A pesar de sus 79 años de edad, Cristina Vittorio Aquino tuvo que soportar por varias horas el nauseabundo olor que emanaba por el colapso de una tubería de desagüe, lo que provocó que su sala y cocina se inunde. Según manifiesta, esta es la tercera vez que ocurre esto en su vivienda ubicada en el sector Apóstol Santiago en el Porvenir. Nosotros queríamos que parte de lo que es de desagüe, por favor, que yo quisiera que lo arreglen en desagüe. Porque ya son tres vueltas que se llenan. ¿Qué haríamos si se cae esta casa? ¿A su casa es de adobe? Claro, de adobe. Este de allí también está ya todito, como se ha remado mucho el agua, está todito mojado el agua. ¿Qué caso si cae? ¿No van a morir mis hijos? Tal como afirma Cristina Vittorio, la semana pasada, personal de CEDALIP se apersonó a su vivienda para reparar las averías. Sin embargo, dejaron un hoyo de drenaje en el buzón de desagüe, lo que generó una nueva inundación. El del desagüe es que lo arreglen eso. Porque mañana pasado de nuevo va a volver. ¿Qué tal? Vienen, lo echan cal, lo echan bastante cal. Y agarran y se alejan y se van. ¿Quién hace limpieza a nosotros? Ahora ella teme que tanto su hija como sus nietos contraigan alguna enfermedad y que el agua afecte las paredes de adobe, provocando la caída de sus muros. Ahorita las enfermedades de mis nietos caen enfermos. Hasta yo que me he metido al agua, también estoy agripada porque yo misma me he llenado. Me he metido al agua, a sacar el agua. Entonces nosotros quisiéramos por favor que lo arreglen el desagüe.